Bienvenidos todos y todas a A NO DE REGULAR PODCAST Digámoslo, hemos ganado un Onda hace poco a Mejor Podcast Sí somos Hay que celebrarlo también, ¿no? Que hemos ganado el Onda Como siempre, el Mejor Podcast de Historia El podcast que debería escuchar tu abuela El podcast que escucha Rosalía de la Transforme Y el podcast favorito de C. Tangana El rey del pollo frito No sé qué estoy haciendo No lo sé, pero sigue, sigue Por mí sigue Y como siempre, con la Mejor Compañía del Mundo Alejandro, a quien le da pánico su propio ego Referencia, referencia Que solo pillarán los G's de A NO DE REGULAR PODCAST Los G's de A NO DE REGULAR PODCAST Y los amantes del rap en general Exactamente Pero como los amantes del rap en general No van a escuchar este programa en concreto Pues solo lo pillarán los G's de A NO DE REGULAR PODCAST Ay, Dios mío Ay, Dios mío Muchas gracias por la bienvenida Juan Pablo, mi queridísimo amigo A.K.A. El amante en secreto de tu madre ¿Cómo? ¿Ojo? ¿Cómo? ¿Pero de mi propia madre? No, no, no De las madres de todos nuestros vellentes No, hombre, no, hombre No, hombre, no, hombre No, no, no Ay, qué bueno Acabo de revelar algo Acabo de revelar algo, Dios mío Juan Pablo, no Que eso es ilegal Es que hoy vengo muy con el tema O sea, es una performance Lo de follarme a mi madre es una performance Bueno, yo te informo, Juan Pablo De que cuando tú subas este vídeo Tú como gestor de la parte técnica de todo el programa Cuando este vídeo esté subido a YouTube Lo descargaré Porque yo no tengo el audio Lo tienes tú Sí Así que lo descargaré Cuando el programa ya esté subido Y recortaré Follarme a mi madre es una performance Y bueno El problema es que lo acabo de decir yo también Pero bueno Esto es Dos drogadictos Espectacular La verdad que es espectacular Rápido Antes de avanzar en el tema Quiero decir Que hoy Como tú mencionaste Hemos grabado los dos programas Puente El mismo día El del Mundial Y el accionismo viene Y hemos hecho Creo que la combinación Más loca Que hemos hecho Siempre decimos Grabamos los programas De dos en dos Pero nunca hemos hecho esto De pasar De repente De fútbol A arte Vanguardista De Universitario De nivelazo Es como Sí Sin duda Es la combinación Más loca De programas Que hemos hecho hasta ahora De eso no hay ninguna duda Y probablemente Por mucho que lo intentemos Seguirá siendo La combinación Más loca Que hagamos nunca Pues posiblemente Es complicado Superar Hablar del Mundial De 2010 Hablar del accionismo Y por cierto ¿De qué vamos a hablar hoy? Sí, bueno De la jardinería Ya que Xavi Parece ser que Vuelva al Barça Como entrenador Pues vamos a aprovechar Bueno Esto lo digo En un programa Que se va a publicar Dentro de tres semanas En el que a lo mejor A lo mejor Xavi Ya ha dirigido Su primer partido Como entrenador En el Barça Y esto lo digo Desde la perspectiva histórica De que hoy es Dos de noviembre Tres Hoy cuando grabamos Tres de noviembre Bueno, cerca De ser cuatro Ojo, eh Cerca de ser Ojo Y acabo de recordar Precisamente Que dentro Son las diez y dieciocho Dentro de una hora Cuarenta y dos minutos Es el cumpleaños De mi queridísimo Amigo Juan Pablo Que estás aquí Grabando el programa Amigo Sí, sí Sí, señor Sí, señor ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, eh Llevo odiando mi vida Desde que cumplí diecinueve Y el año que viene Es decir Mañana No Mañana amo mi vida No, me gusta mi cumpleaños Porque me regalan cosas Eh, estupendo Estupendo Eh, a mí Se me complica arreglarte nada Ni siquiera verte Porque como Creo que tú mismo Has podido llegar a la conclusión No vivimos en la misma isla Efectivamente Pero Vivimos en Chechenia Recuerda, eh Para los argentinos Sí, efectivamente Vivimos en Chechenia Vivimos en Chechenia Ojalá Que eso se perpetúe como meme Aquí lo tengo Aquí lo apunto Chechenia El podcast de dos Chechenios Que por lo que se aprendieron en español Y bueno En cualquier caso Eh Como esto Para que no siga siendo esto Una performance en sí misma Eh Vamos a decir un poco De que vamos a hablar hoy Hoy Me gustaría Que nos hicieses una introducción Del tema Porque yo tampoco Soy un experto De que vamos a hablar Del accionismo bienes Ya lo dijimos en el título De hecho lo hemos dicho Un par de veces en la introducción Vamos a hablar del accionismo bienes Y tú Tú para mí Eres como un doctorado en arte En historia del arte Solo porque te estás sacando la carrera Pero para mí Ya lo eres Eh Y eso que aún no soy ni graduado En historia del arte Pero te agradezco Tus palabras Bueno Te agradezco Aquí está Eh Quiero añadir que Sigo bebiéndome La cerveza que me empecé a beber Hace dos semanas En tiempo Que en este caso Es una Lefe Empecé con una 1906 Luego solo me quedaba Lefe Eh Fría Y ahora estoy con la Lefe Eh Tú habías cambiado también ¿No? Eh Yo esta es mi tercera La una Eh Dorada especial Dorada especial Empezaste con Mao maestra Y ahora estás con Dorada especial Correcto Buena Buena mierda Yo la verdad Prefiero mi mierda Porque 1906 Lefe La verdad es que es un nivelón Es que es una combinación De puto Es un nivelón Que no me lo merezco Menos para grabar esto Pero bueno En cualquier caso Eh Si Voy a Hacer una pequeña introducción Del tema que vamos a hablar hoy Porque hoy vamos a hablar Del accionismo de bienes Y Para resumir En tres palabras Que es el accionismo de bienes Es un tipo de performance Que eso son cuatro palabras Pero no pasa nada Eh Vale Ahora Para introducir más esto Eh Voy a un poco desarrollar Que es el arte de acción Y Que tipos de artes de acción hay Que son el Happening La performance Y el fluxus Centrándonos En la performance Porque el El accionismo de bienes Como digo Es un tipo de De performance Todo este Todo este programa Surge En realidad Por Porque yo conozco Esta mierda Por Por la carrera Básicamente No Si Aquí en este apartado De Como llegaste a la hora Bueno Ale lo conoce por la carrera Ale me dijo de hacerlo Listo Así lo conocemos Efectivamente Yo conozco el accionismo de bienes Porque en una asignatura Me Me hablaron de ello Listo A mi me interesó mucho Me pareció muy Interesante este tema Y le dije Cheo Juan Paulito Que te parece Si grabamos esto Listo No tiene más Nunca dijimos Porque Como llegamos al mundial De 2010 XD Ya bueno Existimos Bueno Existimos Empezamos con una introducción Ya luego pasamos a hablar Del accionismo de bienes Y en esta introducción Voy a Resumir Muy brevemente Que es el arte de acción En general Que engloba El happening La performance Y el success Y Para empezar El arte de acción Es un arte que vive Del arte de adahista Que el arte de adahista Es complicado Poner características Ahora Pero bueno Para quien le interese Pues ya lo busca Por su propia cuenta Es un tipo de arte Que vive del arte de adahista Del arte surrealista Y futurista Y nace en los años 60 Y siendo finalmente aceptado Como un tipo de arte Durante la década de los 70 El accionismo bienes Se desarrolla en los años 60 Y hasta principios de los años 70 El objetivo del arte de acción En general De todo este tipo de Expresiones del arte de acción Es hacer que el arte Pierda su carácter económico Y hacer que las obras No sean Objetos Como Un cuadro O una escultura Sino acontecimientos Que ocurren Cuando El arte Precisamente Como su propio nombre indica Es una acción Y no un objeto Pues es más complicado Poder venderlo ¿No? Salvo que Seas un cryptolover Y te dé por hacer NFTs Pero bueno Es más complicado Poder vender algo Que ocurre Y no que No que es No que Está Mejor dicho Luego El arte de acción También Trata de Empujar O desdibujar Los límites Que se conseguían En ese momento En esta época Del arte tradicional Introduciendo distintos elementos De todas las manifestaciones Artísticas Que había Y se da también Una concepción distinta Del artista espectador La relación La relación Que se da Entre el artista Y el espectador Es fundamental En el arte de acción Precisamente Porque para que O la gracia Precisamente De los happening La performance Es que Está el artista Haciendo su Arte de acción Y hay un espectador Siendo observador De todo Y el observador No solo Observa También interpreta Experimenta Siente E incluso Llega a participar De las acciones Del artista De tal forma Que se exige Una empatía Del espectador Que está viendo todo Y Como veremos ahora Un poco más Detalladamente Tanto el happening Como las performance En fluxos Y el acción En los movimientos Tienen alguna serie De características propias Pero tienen una serie De elementos En común Que es Lo que las hace Pertenecer a un todo Que es el arte de acción Y todo ello En general Está relacionado Con el body art Pero bueno Si te parece Paso ya No sé si quieres Añadir algo A todo esto Bueno Lo único que quería Mencionar Es que Todas estas vanguardias Cabe mencionar Que vienen de Lo dijiste tú Que vienen del dadaísmo Y el dadaísmo Es un movimiento Que abarca Todos los artes Desde la literatura La música La pintura Etcétera Bueno No sé si tiene algo Que ver con arquitectura No sé si hay obras Arquitectónicas Que tengan que ver Con el dadaísmo No tengo ni idea Pero todos estos movimientos Del vanguardismo De segunda mitad Del siglo XX Vienen Muy Influenciados En cierta manera También Por la segunda guerra mundial Que la segunda guerra mundial Es un horror histórico De la humanidad Y después Por el rechazo A todo lo previo Que existía A todo lo previo Que había Antes de la segunda guerra mundial Porque como El ser humano Ha tocado fondo Exacto Con la segunda guerra mundial Pues ya existe Un rechazo A todas las concepciones Y a todos los preceptos Que había Ya no solo en el arte Sino en la sociedad Antes de la segunda guerra mundial Y como tú dices Es que las vanguardias Ya están Antes de la segunda guerra mundial Y bueno Sobre todo El dadaísmo Busca destruir el arte Por así decirlo Lo absurdiza De tal modo Que lo destruye Y como que El accionismo bienes En cierta manera Busca destruir el artista O el artista Es la propia obra Porque Mucho de accionismo bienes Que vamos a ver Es El artista El Performático ¿Existe esa palabra? No sé cómo Artista Sí, performático Bueno Que es el artista Autodestruyéndose a sí mismo O utilizándose a sí mismo Como obra ¿No? Efectivamente Igual Bueno Si te parece Paso a hablar un poquito Del happening De la performance Y de flux Y ya nos lo entramos Con el Sinfumines Para empezar Con el happening El primer artista En realizar Un happening Que es Alan Kaprow O No sé exactamente Cómo se pronuncia Pero K-Prow Kaprow No sé Alan Kaprow Es un artista Que define El happening Como un acontecimiento Simplemente Sucede Que sucede Y el happening Es la extensión De un ambiente artístico Que se desarrolla En esta época Donde el artista Desarrolla una acción Y es una especie De representación Teatral En la que El artista Se acompaña De objetos artísticos De olores De vídeos De danza De Muchos factores De muchos elementos También También con el fin De estimular Al espectador Al que se le exige Que también participe De una forma plena En la obra artística En el hecho artístico Y cuáles son Las características Principales Del happening Que es Una acción Organizada Con una preparación Pero donde Interviene el azar Que es una estructura Fija Preparada Por el artista Pero que se puede Ver alterada Por el espectador Que importan más Las formas De la percepción Y el comportamiento Que asume el espectador Que el mensaje Que pretende transmitir Creo que esto Más o menos se entiende No importa tanto Lo que el propio artista Quiere transmitir Sino como Lo que el espectador Asume Y lo que el espectador Entiende y procesa Del hecho Si lo que interpreta Efectivamente Que se busque Un estado receptivo Del espectador Que pasa por Momentos Como la irritación Inicial Y el distanciamiento Hasta finalmente La aceptación Y donde En estos happenings También se realiza Una crítica A la sociedad De consumo Se trata De dar renda suelta A lo imaginario A lo creativo Se trata De liberarse De la represión Del sistema De la industria O sea De todas estas Concepciones Capitalistas Del momento Pues tratan Como de liberarse De ellas Que es algo Más o menos Común A todo este tipo De arte de acción Y hay también Diferencias Entre los happenings Europeos Y los americanos Y por No voy a hablar De cada uno De ellos Pero Por si a alguien Le llega a interesar Los principales Representantes Americanos Del happening Son Alan Capro Al que ya he nombrado Como el primer Realizador Del happening Jim Dine Y Klaus Oldenburg Y el principal Representante europeo Del happening Es Jan Jax Lebel Cada uno Con sus características Cada uno Hizo sus movidas Propias y particulares Y a quien le interese Pues ahí los tiene Si los he pronunciado mal Pues te vuelves a poner El audio un momento Hasta que pilles Como lo digo Como se escribe Como se escribe Efectivamente Pasando ya a la performance La performance Se podría decir Que bebe de las fuentes Del happening Del arte corporal La danza, la música El teatro Todas estas cosas Los maestros tecnológicos Y también las artes prácticas Y cuáles son las características Propias de la performance Que la diferencian Del happening Que en el caso De la performance Es delante de un público Generalmente pasivo El escenario Por lo normal Puede ser un teatro Una sala De una galería de arte La vía pública Un estudio, etc Pero como digo El público es pasivo A diferencia del happening Donde el público Es tan importante O más Como el propio artista En la performance Se da una realización Individual O en pequeños grupos Donde el artista O los artistas No representan Ningún papel Sino que solo Tratan de expresarse A través de su cuerpo Tratando de transmitir ideas O ayudándose En los medios Como en la música O imágenes proyectadas En vídeos Y donde se dejan llevar Principalmente Por la improvisación No hay tanto Una planificación Tan marcada Como en el happening También además En las performances Suelen acompañar De vídeos De música experimental Sonidos Etcétera Y el precursor De la performance Fue un músico Que se llama John Cage Que trataba de reivindicar Los ruidos Como el futuro De la música Y una performance Suya Que se llama 4 minutos 33 segundos Y data de 1952 Consistía en 4 minutos Y 33 segundos De ausencia de música Donde la música Eran los sonidos Que el público Hacía durante ese tiempo De hecho Ese artista Tiene también Otra obra Que es la de La más larga De la historia O algo así Que de hecho A día de hoy Se está tocando Y como que se prevé Que se siga tocando Dentro de 50 años O es otra performance Así Y De igual forma Que con el Happening Nombrar a Algunos de los principales Representantes americanos De la performance Y también europeos En el caso De los americanos Encontramos a Oppenheim A Vito Aconchi Y a Chris Barden Y en el caso De los europeos Las performances europeas Eran más Muy políticas Y también Con una improntada Y se Se atacaba al sistema Los valores del arte Establecidos Y demás También había Diferencias En cuanto al Al mensaje De las performances Americanas Y los principales Representantes europeos De las performances Podían ser gente Como Manzoni O Gilbert Y George Aunque Como Bien sabemos En años posteriores En décadas posteriores Habría Gente Que surgiría Y por terminar Con el fluxo Antes de pasar Ya con el Con el accionismo Bienes El fluxo Es una modalidad De arte Objetual Y de acción Que su origen En este caso Está en Norteamérica Y que empieza a tener Una expansión internacional A partir de los años 60 Donde se da ya Un movimiento Donde se aglutinan Distintas disciplinas Como pueden ser La música La poesía Las danzas Y las artes plásticas También trata De retomar Una actitud Tanto del dadaísmo Como de la música De John Cage Y estrictamente Se llamaba fluxo A varios conciertos Que se escutaron Entre el año 62 Y el 64 A modo de actuaciones Elementales Pero que sin embargo Eran independientemente O sea eran independientes Entre sí No tenían nada que ver Una y otra Y también estaban orientadas A la producción De sonidos El ideólogo Del fluxo Fue Masiuna Quien organizó En 1961 En Nueva York Una exposición De artistas plásticos Y compositores Que presentaron Performas musicales Sonoras Visuales Poéticas Así como Objetos encontrados Y el término fluxo Significaba lo que fluye El flujo de la vida El deseo de ir Arte con la vida Y bueno Por nombrar también Unas características breves Que definan al fluxo En comparación con Con las performances Happening En Nisa Se desarrolló Un tratado Un Sí Unos principios Del fluxo Que decían Que se trataban Una especie De principios Voluntades Significados Que había En el movimiento Que Emlocaban La actitud Frente al arte La importancia De lo no importante Lo favorable Hacia los detalles De la vida El movimiento Que se muerde la cola El creerse Más importante De lo que Realmente Eres El Que eres menos importante De lo que crees La capacidad De manobrar un espectáculo La capacidad De leer el pederóico De otro A través del agujero Hecho en el propio Bueno Una serie de paranoias Y flipadas Que Ya sabemos Que son muy propias De 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 los artistas De Vanguardia Bueno Rápido Déjame Hacer un paréntesis Lo que comenté Antes Que lo dije Como un fumado Lo de la canción Más larga De De la historia John Cage Lo acabo de buscar Comenzó en 5 de septiembre De 2001 Por un órgano Construido especialmente Para el evento propio Que Que quiso ser La canción más larga De la historia Y que se prevé Que terminará En 2640 Yo dije que 60 años No, no 2640 Y ya está Te toca Nada Y Esos eran los principios Que ellos establecían Que ellos redactaron Y las características En sí Pues bueno Que son acciones También de muy corta duración También a veces improvisadas Pero también es importante lanzar Y Y son cosas muy simples Como puede ser un estornudo El canto a un pájaro O Y donde también existe Un distanciamiento con el espectador A veces las acciones del fluxo Son colectivas También destacan La música y la danza Y en el fluxo Hay intereses políticos y sociales Más que un interés estético Y Y los objetivos De estos intereses Son transformar la sociedad El mostrar el rechazo A instituciones culturales Y artísticas Digamos serias O el rechazo Del arte comercial Profesional Revalorar también El arte popular Y Y hacer una unión Entre el arte y la vida En general Todo el arte de acción Suele ser paranoia Gente que va en contra De Los cánones establecidos De Lo académico y demás Y bueno Son gente que Que Como su propio nombre indica Gente de vanguardias Que estaban un poquito O bien Putos locos O bien Adelantados a su tiempo Y yo creo que En concreto Los del axiomismo Bienes Son particularmente Los más colgados de todos Y a mí Los que más Me llaman la atención Si quieres hacemos Una pequeña pausa Efectivamente Hacemos una pausa Y ya nos entramos Con nuestros colgados favoritos Pues vamos allá Y ya estamos de vuelta En ARB Para empezar a hablar Ahora sí Del tema que nos trae hoy Entre manos Que es el axiomismo bienes ¿Y cómo se podría resumir El axiomismo bienes? Porque yo doy por hecho Que Lo que vamos a hacer Principalmente Es ir un poco desgranando Lo que hicieron Los principales Cuatro artistas Que conformaban Parte del movimiento Y un poco Las paranoias Que iban haciendo cada uno Pero bueno Por resumir un poco El El axiomismo bienes Se podría decir Que son Performance También Pero Realizadas en Austria Todo esto Por eso lo de Vienes En Austria En Viena Pero son bastante Más virulentas Corrosivas Y transgresoras Y provocadoras Extremas Locas Extremas Que las otras Performance De las que hemos estado hablando En las que el cuerpo Podía ser mutilado El cuerpo Podía ser Agredido Se podían hacer Cosas bastante locas Y en general El El rango de acción De este grupo Fue desde Principios de los años 60 Hasta Principios de los años 70 En función De cada uno De los miembros Porque Hay otra De las Características De este grupo Es que ellos mismos No se consideraban un grupo Sino que Ellos simplemente Hacían cosas Que por lo que sea Coincidían Algunos de ellos Si que se conocían Y mantenían relación Pero No hacían Todas sus Digamos Labores artísticas Con un fin común Sino que Cada uno Lo hacía por su cuenta Pero que Más o menos El resultado Era similar Entre unos y otros Y en el caso De la acción De bienes Suponía Como una especie De paso A un arte más corporal Del happening Y también se Se considera El accionismo Bienes Como un precursor Del body art Esto que Hoy en día Conocemos como Pintarse el cuerpo Y demás Pues Los precursores De esto Son Los accionistas Vieneses Que bueno Veremos que ellos No lo realizaban Con el mismo espíritu Ni con las mismas formas Que se realiza hoy en día Y también se podría decir Que Perdón Ya por Terminar de resumir Que en general Se podría decir Que trataban De derribar Tabúes Y Tercar temas así Muy Escabrosos Como Lo erótico Lo sexual Lo masoquista La crítica política Etcétera Y demás Si A mi la verdad Que son un grupo Que me fascina Y que me encanta Sobre todo Por lo extremo Que es Me gusta Del mismo modo Que me gusta Yo que se El death metal Que es puro ruido Sinceramente O el green core Pues del mismo modo Me gusta El accionismo Bienes Porque es brutalidad En estado puro Hay Performance En concreto Que son Excesivas Y de hecho Hay Uno de ellos A día de hoy Herman Nietz Sigue activo Y Está obsesionado Como Con el ritualismo Rituales paganos Y todas sus Performance Tienen que ver Así con Como con Rituales Antiguos O de Tradiciones Arcaicas Y tal Y bueno Tengo que decir Que yo Por lo general Las performance A mi me transmiten La palabra Performance En el arte Por así decirlo Me transmite un poco De Gente rica Haciendo Gente joven Con el dinero De sus padres Haciendo Cosas un poco De ridícula Sabes lo que te digo Claro No te digo Históricamente Sino más En la actualidad Creo que Muchas veces El performance Hay gente que de repente No, este chico Tiene una performance Muy buena Y capaz la performance Es estar sentado En una silla Cuatro horas Sin decir nada No, transmite La soledad Del ser humano Y tal Si tu obra Necesita Un texto Uff No sé si Has visto Una actual De Yoko Ono Que la vi hace un tiempo Yoko Ono Entra En una sala En una galería Y empieza a gritar Y empieza a gritar De la tu micro Grita un rato Y ya está ¿Cuál es ese? En el Museo de Nueva York Puede ser que tiene No No es el No me acuerdo exactamente La verdad Bueno Si te digo Pero vamos ¿Sabes cuál es? Y por ejemplo Está el caso De Obviamente Esta gente Ha influido En artistas Como de la talla De Abramovich Creo que se llama Marina Abramovich ¿No? Y Que bueno También son performáticos Tienen sus polémicas Y tal O Alejandro Jodorowsky Que es director de cine Pero también ha hecho Arte performance Y yo creo que Nada que ver Me refiero El accionismo bien es Son artistas Que creen en algo Que tienen una idea Y que están haciendo algo Redundante Pero que creo que La palabra es perfecta Que es vanguardista Algo que está adelantado A su tiempo Y muchos artistas Hoy en día Hacen Como que prostituyen El término de performance ¿No? Pero bueno También cabe destacar Que no soy la persona Que más está dentro De la performance Solo me llegan Las frivolidades En cierta manera El arte que conozco Hoy en día Moderno Es el plátano Con una cinta adhesiva Y cosas así De todos modos Ya para adentrarnos En el Accionismo bien es Como tú comentaste Están muy Inspirados En la violencia El tabú La escatología También Hay mucha caca Hay mucha pis Hay mucho vómito En las obras Del accionismo bien es Hay muchas de todo En general Una de sus performance Míticas Es Hacer caca Mientras suena el himno Masturbarse Mientras suena el himno Y cosas así ¿No? Bueno Si te parece Podemos Ir hablando De De cada uno De los principales Componentes Que bueno Hay que decir que Los principales Componentes Del accionismo bienes Eran cuatro Y Sus nombres son Gunther Bruce Hermann Nietzsche Otomuel Y El hombre Es el hombre El hombre El hombre Porque tiene un Un apellido Impronunciable Me refiero Ah si Es Rodolfo Es 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 Efectivamente Podemos ir Hablando un poco Durante uno De que eran las paranoias Que hacían Porque Como decimos En general Estaban todos Engrobados En un tipo De Performance Así muy Escatológica Muy loca Muy extrema Y tal Pero cada uno Pues tenía Sus Sus particulares Propias Y una cosa Yo también Aprendo con ARP Porque tú dijiste Que ellos No se consideraban Un grupo ¿No? Y yo lo tengo Aquí apuntado Digo Que me parece Curioso Porque Hay mucha Diferencia Entre O sea No hay una Una tonalidad O una estructura Entre las obras De cada uno Mule Hace un tipo De Performance Luego Brass Hace otro tipo De Performance Niche Hace otro tipo De Performance Y yo lo tenía Apuntado Como que Cada uno Tiene un estilo Muy concreto Y unas obsesiones Hay algunos Que son más eróticos Que trabajan más El erotismo Hay otros Que trabajan más La violencia Y bueno Me gustó Escuchar Eso de que tú Mencionaste De que ellos No se consideraban Un grupo Porque es que En cierta manera Tonalmente No lo parecen ¿No? Si Exacto Pues al final Cada uno Tiene unos intereses Que Yo entiendo Que se le Considera Un grupo Un movimiento No porque tengan Un manifiesto Porque en muchos casos Por ejemplo Por ir a lo Obvio El futurismo Italiano Es un movimiento Y es un grupo Porque se juntan Unos cuantos Deciden sacar Un manifiesto Que firman Una serie de artistas Que se adhieren A los principios De ese manifiesto Y ya está Y es tan sencillo Y tan fácil como eso Aquí no hay manifiesto Aquí simplemente hay Cuatro colgados Que por lo que sea Se conocen Algunos entre ellos O todos No estoy seguro Que por lo que sea Son los cuatro de Viena Y que por lo que sea Hacen cosas Bastante Locas Alternativas Y por eso se les Considera Un movimiento Pero no porque Como tal Hagan exactamente Las mismas cosas O tengan Una tonalidad O una temática Exactamente Igual O que vayan En paralelo Hacen cosas Que Es que Lo que tienen en común Es que son muy extremos Y que son muy Antisistema Y que son muy Contraculturales Y demás Pero no que Realmente hagan Exactamente lo mismo No, no Porque de hecho No lo hacen Exacto Por eso creo yo Que precisamente Es interesante Para saber Que hace cada uno De ellos Y que para una Ya son Es que hace cada uno De ellos Pues Con el que tú Quieres empezar Pues por el orden Que los tengo aquí Que es el orden En el que me los nombraron En clase Perfecto Que el primero sería Herman Dich Vamos allá Hay que decir De este señor Que tiene 83 años Y sigue vivo Como tú dices Sí Y es el señor Que le va Todo lo pagano Y demás Sí Y sigue activo Exacto Sigue activo Con sus 83 años Y si te metes En Youtube Puedes ver Performance De él De cosas que hace Hay una que Tiene con muchísima gente Vestida de blanco Que tira como pintura blanca Que parece Bueno no sé si es sangre Dudo que sea sangre Pero es una performance Así bien loca Bueno Una de sus principales Performances O de la más conocida Es la que se conoce Como el teatro De Orquías y Misterios Que es una reunión En la que se hacen Bailes Se ponen música experimental Hay peña Pegando gritos Puta locura Básicamente Y durante este ritual Pues la gente Que participa También Perforan Vejigas de cerdo Llenas de sangre Y con tinte Y se machacan frutas Y desgarran carne Y bueno 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 Sí bueno no Hombre Suelo decir Que esta Es el tipo De performance Se puede decir Canónica de este señor Pues bueno Está bien Sí de hecho Una frase Bueno un pensamiento Que tengo yo Es que Nitz Tiene motivos ¿No? Las cosas que trata Son más Placenteras Habla más del erotismo También Y por ejemplo Lo compararemos luego Con Mule Que Mule Es pura violencia Todo lo que él trata Es Destrucción Sangre Vísceras Crítica Y sin embargo Las polémicas De Mule Tienen que ver Especialmente Con temas Sexuales Así que Sí Bueno fue nazi Bueno lo hablaremos Más adelante Bueno Sí El primer acto De Nitz Como accionista Bienes Se da en 1962 Cuando Supuestamente Se viste Con una túnica Blanca Y se está atado Con unas argollas A una pared En el apartamento De Mule Precisamente Y ahí fue rociado Con sangre de cordero Por lo que sea Esta gente Tenía bastante afición Por rociarse Y bañarse En sangre De distintos tipos De animales Y al final Y al final En casi todas Las performances De Nitz Suele haber Algún cordero O algún animal Que es degollado Y que es destripado Tanto para que El propio artista Tanto Mule Como los espectadores Acaben bañados En sangre Bueno Bueno Es que es arte Muy extremo ¿No? Al final Hay gente que le gusta Hay gente que no Hay gente que Por lo general Este tipo de cosas Tan extrema O generan odio O una admiración Increíble ¿No? Es raro Que te quedes Meridiano Que tengas una opinión Meridiana Cargarte una cabra ¿Sabes? Bueno Lo que sí de seguro Generaron Fue también censura Porque en general Todos los miembros De la acción Tuvieron problemas Con la justicia Y con la policía Durante su tiempo De acción Varios de ellos Fueron detenidos En un par de ocasiones Y en el caso de Nietzsche Fue condenado A seis meses En libertad condicional En el 66 A raíz de una pintura Que realizó Con sangre De menstruación Que bueno Bueno Dentro de todo Lo que hacía La verdad es que Tampoco es que me parezca Lo más grave Hombre Dentro de lo tal La menstruación Bien Matar a una cabra Para un show Mal Pero Ya Y en caso de Nietzsche También Sus teatros De orgías y misterios Las realizaba Con cierta frecuencia Cierta precisidad Y las denominaba acciones Y estaban Estas acciones Numeradas Pues resulta que Nietzsche Le dio por comprarse Un castillo barroco En el norte de Austria En Prinzendorf Pues ahí se compró Un castillito Y ahí se instaló Como señor de castillo Para montarse Sus orgías Y sus misterios En su tranquilidad De su castillo Pues en todas Estas acciones Que él realizó En esta En este castillo Destacan La Número 80 No sé cómo se dice 80 En Cardinal Eh Pues la Número 80 La acción Número 80 Duró Tres días Y los participantes Podían ir Por el castillo Dando vueltas Tal Iban vestidos De blanco Y eran guiados Por una serie De actores Que luego Acabaron Crucificados También Y cubiertos De sangre Y de tripas Y había Posesionas Con torchas Había Una orquesta Había Helicópteros Que lanzaban Cubos de barro Y sangre Sobre la gente Y tal Pues bueno Lo típico Y en el 98 En la acción Número 100 En la centésima Esto creo Si está bien dicho ¿No? Eh Esta Orgía Y misterio Llegó a los 6 días Ininterrumpidos Pues Fueron Consiguió que La número 100 Durase 6 días 6 días De Bueno pues De Vamos De una cosa Que es Demencial ¿No? Es espectacular Sí Tú imagínate Estar ahí Metido 6 días Con Que si Gente echándose sangre Que si Abriendo Vísceras Que si Ya no sé Bro Si de ahí No sales Tardadito Mentalmente Yo Me sorprende ¿No? Bueno Si quieres Podemos hablar Del siguiente ¿No? Hemos hablado De Herman Nitz A día de hoy Activo Pueden buscarlo En Youtube Y tal El siguiente ¿Quién tiene? El siguiente En mis apuntes De clase Y que por tanto Aprovecho del mismo orden Para Para los apuntes Para este programa Es Gunter Bruce Gunter Brass ¿Cómo quieras decirlo? Bueno De él tengo apuntado Una performance Que Que es De las más Míticas Del accionismo vienes Que es la de Con el himno de Viena ¿No? Efectivamente He leído Varias Varias Versiones De esa Performance Así que No me termina De quedar claro Cuál es la Lo que realmente hizo Porque En función del sitio Donde lo leas Hay que decir Que en internet En general En español Es complicado Encontrar Información Sobre los accionistas vienes Hay libros Pero honestamente No me los he leído Yo he complementado La información Que tengo De cuando Día esta gente En la carrera Con información Que hay contra el internet Pero es que En general Hay bastante poca Información sobre ello Y En el caso De esta performance Que es probablemente La que tú dices Como la más Mítica de Gunter Bruce Pues He leído Varias interpretaciones Pero Si Bueno Si quieres comentarlo Bueno Si O si la quieres comentar tú Ya que A ti te parece La Bueno La más mítica Es Claro Lo que tú dices Hay muchas versiones De hecho Con otro artista Que es Rudolf Apellido impronunciable Lo veremos también Que En cierta manera Como que el accionismo vienes También tiene mucha mítica De Sus performance Yo creo que eran Tan viscerales Y tan violentas Que la gente Las Recuerda O las mitifica Muchísimo Y entonces Como que La historia Queda Extraña Por así decirte Entonces En esta performance Básicamente Él Es que he escuchado Que él cantaba El himno de Viena El himno de Austria Perdón De Austria Sí Y he escuchado Versiones también De que el himno De Austria Sonaba He escuchado Que se masturbaba He escuchado Que Que Defecaba He escuchado Que vomitaba Que lo hizo todo ¿Sabes? Que fue como un pack Y que Bebía su propia orina En medio de la actuación Y tal Y bueno Sea cierto Cualquiera de estas cosas Es una locura La performance Si lo ha hecho todo Bueno Cualquiera de las versiones Es loca Es que de perdidos al río Me refiero Imagínate que la performance Es solo masturbarse Escuchando eso Bueno Porque le sumes Que se caga encima Es que no le da más locura ¿Sabes lo que te digo? Yo también he leído Masturbándose Mientras Ya está cubierto de mierda No es que cague Sino que él ya iba Cubierto de mierda Mientras se masturbaba Mientras cantaba El himno de De Austria Pero bueno Al final Al final lo que decimos Esto ocurrió En el 68 Por Por contextualizarlo Durante una serie De protestas Que hubo en En Viena Por parte de un grupo Estudiantil Universitario y demás Y él Por lo que sea Se sumó Y luego el grupo Universitario dijo Hostia Bueno Y le practicaron El detenerle Claro Efectivamente Se le acusó De violación De la moral Y la decencia Y denigración De los símbolos nacionales Bueno A ver Walter Braff También es uno De los De los accionistas Vieneses Que más llevan A cabo Lo de Que el cuerpo Es un lienzo Y también Tiene como Esto de Que el cuerpo Es un lienzo También tiene Una lectura De la mente Es lo que define A las personas Y la mente Es más poderosa Que el cuerpo Por lo tanto Llevo el cuerpo A la tortura La otra De sus performance Es una De pintarse Completamente De blanco Y recorrer Las calles De 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 Viena Y tal Y Con una línea Negra En mitad De Exacto De esa pintura Y yo creo Y yo creo Que aquí Si tú cuentas Esto A cualquier persona Le va a parecer Un loco Y en cierta manera No es Porque Lo de que es una performance Es muy complicado Defenderlo Pero Creo que En este caso Gunther Braff Si creo que Él tuviese Una Una ¿Cómo se dice? Un pensamiento Detrás de todo Lo que De todo Lo que Hacía No creo Que fuese Una Es decir No creo Que el objetivo De los accionistas De los accionistas Pieneses Fuese Simplemente Shockear A la peña ¿Sabes? No creo Que fuese Exacto Porque al final Si tu objetivo Es escandalizar No vas a pasar A la historia Porque ¿Qué escandaliza Más que un atentado? ¿Sabes lo que te digo? Entonces Ellos tenían Un pensamiento Detrás Un pensamiento Sólido Querían transmitir Algo Y en este caso Era algo Político ¿No? Y al final Es que Se suma Que es un pensamiento Político Con una brutalidad En lo técnico Y salen Los accionistas Bien ese Pues si Incluso en el caso De Gunther Braff También tiene Performance Como Automutilación Que bueno Yo creo que El nombre Es bastante explícito Y explicaba Lo suficientemente bien De que va La performance También En el año 68 Hizo tanto En Aki's Grand Como en Dazzeldorf Varias performances Y a mi me gusta Un poco Una descripción Que hace De las acciones Una tal Johanna Swanberg Quien describe Las performances De De Gunther Como Ante el público Se hace cortes En el muslo Y el pecho izquierdo Con una hoja De citar Y deja que la sangre Gotee en un frasco De pepinillos Junto a dos yemas De huevo Y pelos púbicos Luego Vacía el frasco Y orina en su interior Una defecación Acompañada Por la quinta Sinfonía de Beethoven Pone la nota final Es que es increíble Tú querías Alejandro Si fueses Si fueses Espectador Mira Probablemente Lo mismo Que los espectadores Porque hay Hay vídeos en Youtube De algunas cosas De estas No de todo Porque algunas cosas Están censuradas O han desaparecido Los vídeos O lo que sea Y no se encuentran Pero hay Algunas performances De esta gente Que si que están en Youtube De Gunther Precisamente Hay una Que realiza En el año 70 Que se llama Prueba de resistencia En la que se supone Que él buscaba Suprimir Los últimos elementos Expresivos Y superar la cuestión De las lesiones No más por todas Y de ahí Se ponía a cortarse Y tal igual Bueno Ese vídeo en concreto De esa performance Está en Youtube Y se ve al público Se enfoca al público Y la peña Está con cara de Bro Que cojones estoy viendo Horrorizado ¿No? Si No eh O sea No Estuve falto No sé Exacto No tienen cara De 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 horror ¿Sabes? Tienen cara De De no entender En plan Tienen cara Como de impasible De impasible ¿Sabes? De plan Ok Ok bro En plan No entiendo Porque está Porque en el vídeo En la performance Se le ve a él Cortándose Se le ve como Gotea la sangre Se le ve poniendo Posturas tal Se hace más cortes Y más cortes Y cada vez Pues se empieza a cortar Más a sí mismo Por todo el cuerpo Con una cuchilla Afeitar Y tal Y es como Hostia Desnudo eh Él además Completamente desnudo Y delante de gente Que está sentado Alrededor de él Y la gente Mirándolo así Como En plan No sé Yo probablemente Creo que Mi reacción Sería un poco Esa de Mi reacción Sería No saber Cómo reaccionar ¿Sabes? Pues sí Cabe destacar Que dicen Que muchas De estas Performas Eran ensayadas O no ensayadas Literalmente Porque en este caso No se ensayaría Sino con otros artistas Me refiero Del movimiento Pero si están Muy medidas O están Muy planificadas No eran Una cuestión De improvisación De bueno Vamos a ver Hasta dónde llega El dolor Del ser humano Sino que era Vale Y hago esto Y hago lo otro Y Y que Hay mucho Ensayo O sea Mucho Planificación ¿No? Si quieres seguir De Gunter Brass Yo pasaría Al siguiente Vale Pues Pasamos al siguiente Que En mi caso Sería Otomiel Y Si me lo permites Ya que Llegamos al Ecuador De los acciones Tevinenses Voy a A por más bebida Y ahora volvemos Uy maravilloso Porque tengo que ese pie Ahora vuelvo Y ahora volvemos a ver Y ahora volvemos a ver De vuelta En A no de regular podcast El podcast que se graba En Chechenia El podcast De dos Chechenios Y vamos por Otomiel ¿No? Efectivamente Y Y un poco Por seguir el espíritu De esta gente Yo tengo que decir Que He empezado Viendo cerveza Se me ha acabado La cerveza fría Y baja por orina Casi Y Y Y voy a pasar Al licor de arroz Que hace En un programa No recuerdo cual Ya estuve viendo El licor de arroz Y voy a pasar Al licor de arroz Y solo tengo que decir Que menos mal Que grabamos Este programa Hoy Y no ayer Por la noche Porque esta mañana Me hice una analítica De sangre Y si llego a ver Todo esto Anoche La analítica de sangre Hubiese salido Una cosa espectacular Eso si que hubiese sido Una performance La médica Mira Que te hemos encontrado Una cantidad Ingentes De alcohol En sangre Tú Estás bien No Increíble Pero bueno Nada Voy a terminar Este programa Con licor de arroz Pues Lo que hay Pues perfecto En cualquier caso Pues Seguimos con Con nuestros Performáticos Favoritos Y vamos ahora Con Otto Muel Yo creo que Otto Muel Si O Muel Se escribe de mil maneras Lo he visto escrito Si también De mil maneras Muel con H Luego con U con Con E A veces con E Y a veces sin E Si Que es el más personaje Es el que El más polémico Si el más polémico O el más extraño Y tal Este si que está muerto Si 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 Este murió En 2013 Con 87 Tacos Pero este si que está muerto Los dos primeros que hemos hablado Si en Muel Pero este en concreto Si que Si que la palmo ya Quiero citar Al cineasta Amos Vogel Que estuve investigando No lo conocía Y es un cineasta Vanguardista También de aquella época Que hacía cine experimental Y tal Que definió El arte de Muel Como Las escenas de Muel Están impregnadas Del hedor Del holocausto Para que Como dije antes Para mi Las performances de Muel Son como Demasiado violentas O no Demasiado Pero Extremadamente violentas Y Yo creo que Pega bastante También está el factor De que Fue un teniente nazi Llegó a ser teniente nazi Si Bueno Un poco reflejo ¿No? De paranoias Que hace Pero yo creo que Además de De la violencia Que Que es muy evidente El también Tiene mucho componente No voy a decir Erótico Sexual Si Pero sexual Mal Si como Sadomasoquismo También Obviamente Si no esta jerarquía Sexual De Yo soy el líder Y tal Pero Como mencionamos antes También hay mucho De esto de Sexo La unión de sexo Y violencia No necesariamente Sadomasoquismo Sino como Las jerarquías extrañas Que se generan a veces Que Bueno Hellraiser Si bueno Lo de Líder y tal A 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 Que no se Ni como Pronunciarlo Bro Yo de verdad Que Dale Palante Con lo que Te saca De los Juegos Otomule Se le acusaba De tener Un carácter Un poquito Dictatorial Si Dictatorial En general Él Él fundó También Una Comuna Muy Famosa Que bueno Ya lo hablamos Un poco Luego Pero por ejemplo Para Definir un poco Lo que hacía Para no seguir Hablando generalidades Para definir un poco El tipo de performance Que Automobile hacía Por ejemplo En 1968 En Munich Durante una Durante la presentación De una de las películas Que él hizo Porque también era Director de cine Experimental Y tal Pues durante la presentación De una de sus películas Se desnudó Orinó En la boca De Gunter Bruss Gunter Bruss Y llama Al resultado Peace Action Y es una Performance Que repitió En varias ocasiones O por ejemplo La performance Of Sensibility En la que Mule Besa apasionadamente A un ganso Y lo abraza con cariño Antes de Decapitarlo Con un cuchillo Y luego La cabeza del ganso Por lo que sea Acaba convertida En un dildo En manos de una mujer Que casualmente Pasaba por ahí Eso es Que es una cosa Grotesca Es una cosa Grotesca O en la performance Libby Donde hay Libby Donde hay Felaciones Penes erectos Y un paraguas Que se encuentra Alojado En el culo De un hombre Que lee tranquilamente Un periódico Todo ello Mezclado con Escenas cotidianas De misas Claro Lo que hemos dicho Son Cosas que lo ves así Y parecen Locuras Pero Tienen un trasfondo Que Que Hay que escuchar En el caso de Otto Mule Bastante cuestionable ¿No? Ya Bueno Fue Fue Acusado Y fue condenado En 1991 Por pedofilia Así que A este no hay que defenderle tanto Y fue nazi Efectivamente Efectivamente Desde luego No se hace creer Bueno En el 72 Ya alejándose Del accionismo Y bienes Fundó una comuna En Friedrichshof Que Bueno Fue una comuna Que Se extendió bastante Una comuna así Como De carácter Contracultural Y demás Que estaba basada En la sexualidad libre En la propiedad colectiva En la democracia Directa O asamblearia Bueno Un poco paranoia Y Y a mi me Una cosa que siempre me llamó muchísimo la atención Es que Esta Comuna Luego Se vio resurgida En 1987 Cuando deciden comprar Un territorio Una finca En De 300 hectáreas En La Gomera En La Gomera Efectivamente En un territorio Que se llama O que se llamaba O que se llamó El Cabrito El Cabrito El Cabrito Y que sería una especie de Centro artístico Residencial Así De carácter internacional Y bueno Que sin embargo Tuvo una serie de conflictos Que llevaron al desmoronamiento Del proyecto Y bueno Ahí por lo que sea Ya se estaban dando Durante esa comuna En La Gomera Esos casos De Abusos sexuales De menores Y demás Que fueron los que llevaron A su Condena En el 91 Y bueno A mi me parece Bastante curioso Que justo este señor Le dice por venir A La Gomera Montarse su Secta Sexual De esclavos Aquí Hombre Es curioso Porque No se Como Tendría que ser barato ¿No? El rollo Sería muy grande El sitio Y muy barato Porque Es raro 300 hectáreas No son pocas No no Que va Si aparte Le estoy viendo Imágenes en Google Y tampoco es feo El sitio Aparte Es un sitio Ahí en la costa Bastante lindo Fíjate No me había dado Por buscar imágenes Pues se tuvo que pegar Unas orgías Mi amigo Otto Mule Que eran para verlas Eran para verlas Pues sí que está guapo El sitio Sí, sí Y de hecho Es un hotel Poca broma Plantearse Cosas Ir un día allí Turismo Otto Mule Accionismo Turismo Llegas Hola, buena Vengo por el Por el colgado Que violaba Chiquillos aquí Hostia Claro, si lo dices así Es que por lo que sea Policía Mira que tengo aquí Un colgado Y bueno Ya si quieres Hablamos del último Porque llevamos Casi una hora también El último accionista Pues sí Pues vamos con el último Que es curiosamente El más Podríamos decir Sosegado a todos Que es el señor De nombre impronunciable Que es Rudolf Svarskogler Si lo pronuncia mal Es que me suena tanto la polla Este señor Falleció En el 69 Es el único Que no ha llegado Hasta nuestro siglo Se quedó bastante lejos Además Y bueno Era el más Tranquilito El más callado El más reservado De los accionistas Finesis Pero sin embargo También hacía cosas Un poquito Bueno Locas ¿No? Sí De hecho Tengo que apuntar Que la percepción Que tengo de él Es el que El más audiovisual Muchas de sus Performance Tenían que ver Con también Hacía performance Pero muchas acciones Que él hacía Tenía que ver Con Cine experimental Con fotografía Etcétera Y tiene una polémica Muy grande Que es la supuesta Su supuesta Castración ¿No? Que Hay unas imágenes Donde se ve Como un pene vendado Ensangrentado Con elementos Como una hojilla Jeringuillas Tijeras Y tal Y se supone Que se castró Luego se descubrió Que no Que en realidad Se trataba de La imagen Ni siquiera era Él Con el pene vendado Sino que era otra persona Es que hay mil versiones Lo que te digo Y tampoco hay Demasiada información Acerca de Los accionistas PNS Pero En cierto modo Mola también Porque le da Ese aura Mitológico De Es real No es real ¿Qué versión Quieres ¿Qué versión Es la que Tú quieres Escoger La de Es un artista Loco Que llevó su performance Tan allá Que se castró O la de Alguien que También miraba Por el business De ¿Sabes a lo que me refiero? Sí En el caso de Rudolf En concreto Se supone Que Se supone Que nunca se llegó A herir a sí mismo Ni a los modelos Que utilizaba A diferencia de Por ejemplo Gunter Que sí que Se cortaba Delante Del objeto O sea Repito En el caso de Gunter Es tan sencillo Como A ver Que Bueno Sí Otra cosa es El ¿Cómo decirlo? Los efectos especiales Que pudiese utilizar Pero en el caso de Gunter Hay vídeos de él Cortándose Con una cuchilla Que salvo que Utilizarse algún tipo De efecto especial O de lo que coño sea Pues se le ve Cortarse Sí Delante de gente En el caso de Rudolf Se supone que Sí que era todo montaje Y que nunca se iría a sí mismo Pero bueno Que eso no quita Que igualmente El tipo de representaciones Que si se fuesen también Así muy locas Donde también Había que si Ventajes Que si infecciones Que si Todos así Fluidos corporales Cosas así Muy Muy gore ¿No? Y bueno Eso te digo También Rudolf Lo que comentamos antes Muchas de sus Performans Siguen en Youtube Pero son más No tan Violentas O tan Extremas Como El accionismo Vienes Por eso Antes dijimos Bueno Te lo comenté yo Básicamente Que Que notaba Como que había Una tonalidad Muy diferente Que por ejemplo Unterbrass Y Rudolf Digo Rudolf Con confianza Como si le conociese Pero es que No me atrevo A pronunciar el apellido Efectivamente Solo lo hacemos Con tal de no pronunciar Tu puto apellido De mierda Brass Y Rudolf Tienen Tonos Muy distintos Sin duda Son artes Performáticos E incluso Pueden llegar A criticar Exactamente Lo mismo Pero de formas Completamente Diferentes Y con una Visceralidad Muy diferente Nietz Buscaba más Lo que dijimos El ritualismo La sexualidad Lo sensual Lo erótico Mule Más la violencia Lo pasional Del sexo Lo bruto Lo ¿Sabes? Sí Y bueno Accionista Pienese Si Si no tienen Mucho estómago Se los recomiendo Si son personas Sensibles Hostia Disfruten De otro arte Disfruten De Busquense Otro arte A mi Si Independientemente De que me guste o no De que me parezca bien o no Lo que haga Si que me parece Normalmente interesante Luego está Un gran debate Que Es una pregunta Que me gustaría hacerte ¿Consideras El accionismo Bienes Arte o no? Hombre Yo Creo que si Creo que si Pero Porque creo que Es una Un debate Yo creo que Tiene su propio ARP O no Ni siquiera Porque es un debate Un poco extraño El de Que es arte Y que no es arte Ya Yo lo defino un poco Más por el artista Si el tío Se considera Que hace arte Es un debate vacío De todas formas Si el tío Considera que hace arte Bueno Di No En el sentido de que Es un debate En el que Podemos O podríamos Llegar a una conclusión Personal Como mucho Pero que no hay No hay una respuesta Por más que queramos No hay una respuesta Definitiva ¿Sabes? Yo me quedo Con una cómoda Para mí mismo Que es Si tú consideras Que hace arte Te valoraré como artista Para lo bueno Y para lo malo Es decir Yo qué sé Si Lil Nas Se considera artista Con Old Town Road O no te digo Lil Nas Pero Lil Pump El de Gucci game Gucci game Hostia Si tú te consideras Artista Diré que haces arte Pero viejo Te compararé Y vas a salir Más parado Y en concreto Yo creo que Ellos sí son artistas Por mil motivos Me parece Aparte que llevan La performance A niveles extremos Y eso Eso es mérito Eso es un mérito Que aparte Es como Algo que había Que explorar Un artista Que se raje O que se corte Que sea todo sangre Que sea todo virulencia A mí me mola Aparte A mí es que me gusta Me gusta mucho Me parece que es algo Como que hay que explorar Es como El cine de Gore Que es todo Sangre Suciedad Guarrería Y tal Obviamente En este caso Es como Más Más extremo Por el hecho De que Es verdad Sí, sí Pero te digo Que en esencia Lo que me gusta Es que No son artes Que compitan Por ser El día de mañana No Los mejores artistas De la historia Gunter Brahe No, obviamente Si tú me preguntas Eso O yo qué sé La típica pregunta ¿Viene alguien Y qué es lo primero Que les enseña Del arte ¿No? La estupidez Pues no No les enseñaría esto Porque dirían Hostia, vaya planeta hermano O los aniquilamos O nos vamos llegando Hostias Es que lo que me gusta Del accionismo Es que como Una vuelta de tuerca O es que Están muy pasados De tuerca ¿Sabes? Están muy pasados De vuelta Y es un arte Que es eso Que se disfruta así Claro, es que En el caso del accionismo Viene A mí me parece que Hay que tener en cuenta Porque al final Hay que tener en cuenta Su Supuesto mensaje De Crítica al sistema Crítica a las instituciones Crítica al Consumismo Crítica A los estados represivos Yo qué sé Todo el tipo de críticas Que ellos hacían Que están bien Y que le dan Un subtexto Al Al tipo de performance Que ellos hacían Que las valida Por decirlo de alguna forma Pero que sin embargo Si tú Honestamente Si tú ves A un señor Por Leerlo exactamente Lo que hacía Orinando en la boca De otro Llamando al acto Peace action ¿Tú consideras Que ahí hay un Contenido político? Que hayas un Claro Yo a priori O un señor Besando a un Ganso Luego Lo abraza Y luego Lo decapita Con un cuchillo En su lugar Y Quizás lo que hace Alguien Hoy Es una locura Pero Dentro de 20 años Se le valora Por lo que sea Y también Las influencias Es decir Tú mañana Sales a la calle Y Yo qué sé Y plantas un pino Enfrente del ayuntamiento En La Laguna ¿No? Y dices que es una performance Pues Si queda en eso Serás olvidado Pero si de repente Quieres Una escuela O muchísima gente Que dice No, es que La cosa que hizo Alejandro Queda huevos No sé qué Ahora voy a hacer yo esto Pues ahí Cambia mucho ¿No? El 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 Obra de arte Supongo No sé cómo definirlo La mierda de artista Este señor Que decidió cagar en una lata Se Mierda o pedo O algo así Mierda, mierda Que al día de hoy No se han abierto Las latas Exacto Que cagaban Una lata La cerraba Y la vendía Mierda de artista Es que Es que Bro A mí Esa en cuestión Y a mí me flipa A mí Este tipo de arte Me flipa El accionismo Que vienes Me flipa Lo loco que es Lo Lo transgresor que es Me flipa De verdad Pero 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 eso me quita Que creo que Hay que cogerlo Con pieza Sí, sí, sí Y te digo El de mierda de artista Me flipa Porque es como una parodia Al mercado del arte También En cierta manera De Hostia Estás comprando Mierda Pero es que El mensaje Me parece Súper obvio Sí Te vendo Mierda de artista Y me la compras Igual porque Es de un artista Ok En plan El mensaje Me parece Súper evidente Pero Un señor Que degolla Un ganso Y luego Un señor Se metió Por el coño Hostia Hostia Hay que decir Que ese En concreto Esa performance Es de las Más salvajes Del Accionismo Aunque también Ahora Lo acabo de pensar El movimiento Este Del arte Por el arte Parte de Yo creo que Que sí podría ser Que esa acción Si solo Buscase Como se dice Mira y me estoy Contradiciendo a mí mismo De lo que dije antes Pero es que claro Uno piensa Cada minuto Eres una persona Diferente Que Puede ser Que muchas Estuviesen medidas Y ensayadas Y planeadas Y tuviesen Un objetivo político Y tal Y otras simplemente Quisiesen Explorar Los tabúes De la sociedad Y tal Dijimos que Cada accionista Vienes Es un poco Diferente Y tiene un tono Distinto Y si no me equivoco Bruce y Mule Son los más 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 ¿Cómo decirlo? Atenidos Locos Y tal Puede ser Sí Como lo de El arte Por el arte El shock Por el shock O el El escandalizar Por el escandalizar Lo de Hermann Nitsch Montando Sus teatros De orgías Y misterios Cada cuatro días En su castillo A ver También es bastante loco Pero Sí La verdad que sí Pero yo creo que ahí Tiene más que ver con El erotismo Y tal También Por lo visto Nitsch Tenía como mucha Inspiración En la India En Asia Con tema de La mitología Hindu Y tal Que también es bastante Erótica Y tal Fíjate que Gunther Bruce Obras O su puta madre Sí que sigue vivo Pero sí que de él No veo nada De que haga hoy en día Ni que tenga Relevancia Hoy en día Bueno Tiene un En un museo De no sé dónde Está Como parte de su obra Y yo creo que él vive De Mira Joan Neum Ahora alberga Una galería permanente Llamada Bruseum Que presenta El trabajo de Bruse Y sus compañeros De acción vienesa Y yo creo que vive De charlas Y esas mierdas ¿No? Puede ser Bueno Con 83 años Espero que viva De una presión De jubilación Hombre sí No sé cómo lleva La seguridad social Austria Austria Bueno Fue galardonado Con el gran premio Estatal de Austria En el 97 Bueno Yo qué sé Curioso sí Bueno Pero sí Bueno En general Bueno Sí Llevamos ya Eso Llevamos ya Casi una hora No bueno Una hora y diez O una hora Sí Nada Poco más que decir De estos señores Son tan polémicos Como Como transgresores Como Locos Como Complicados De gestionar Y de procesar E incluso De saber Si son admirables O deleznables ¿No? Pero bueno Pues sí Bueno Nos vemos con El retorno del rey ¿No? El siguiente Sí Después de esto Terminamos el especial En principio Con el retorno del rey Y vendrá Invitado También Morlón Morlón Vaya palabra Chaygi Pistachi Chaygi Pistachi Y Ray Y centella Y tal igual Y bueno Por terminar Ya es todo Una puta vez Gracias Juan Pablo Gracias a quien haya Escuchado esta puta paranoia Y nos vemos Con el retorno del rey Gracias a todos Y nos vemos La próxima semana Bueno Chao Chaygi Pistachi